Seguías, capítulo cuarenta y tres. Leemos todo el capítulo. Ahora así dice Yahvé, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse en nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahvé, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte de Aca y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tiene oídos. Congréguese a una todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las primeras cosas? Presenten sus testigos, y justifíquense, oigan y digan verdaces. Vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, yo Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, y salvé, e hice huir, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Yahvé, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Yo, lo que hago, yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Yahvé, redentor vuestro, el santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo, Yahvé, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Yahvé, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajisteis a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñoreades provocaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Estamos rodeados de grandes hechos y acontecimientos en nuestras vidas. No solamente es algo característico del Antiguo Testamento y en el tiempo de Isaías, de Israel, sino que lo es también en medio de nuestros tiempos y de nuestras vidas. Alrededor nuestro hay multitud de acontecimientos y de circunstancias que apenas podemos dar crédito o podemos dar explicación. Cosas que constantemente surgen y que crean en nosotros cuestiones, cuestiones inmensas y extraordinarias que apenas podemos entrever de alguna respuesta. ¿Qué pensáis, por ejemplo, cuando hablamos de la naturaleza y de la creación y de sus orígenes? La Escritura aquí nos habla de creación, todo lo creado, y miramos y vemos nuestros ojos y nos preguntamos qué, cómo, quién hizo todas estas cosas. Y qué sentido tiene lo que nos rodea y qué valor trae para nosotros o qué valor tenemos nosotros en medio de toda esta creación. Pero hoy cuando hablamos de nuestro estado espiritual y de la redención, también aquí se nos presenta Dios como el Redentor, versículo 1, versículo 14, y hablamos del pecado y del estado espiritual y de nuestra decadencia y de la salvación y de los objetivos a alcanzar, de la manera de librarnos. ¿Podremos escapar de la ira de Dios? ¿Podremos presentar algo de valor? ¿Cómo es que Dios ha enviado a su Hijo la salvación por gracia, la cruz, la sangre, sacrificios, ofrendas? ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo podemos explicar todas estas situaciones? Pero no solamente son las preguntas universales de la creación o acerca de la redención o nuestro estado espiritual y de nuestro pecado. ¿Qué tenemos que decir de las dificultades que nos rodean? Nos levantamos desde la mañana a la noche, nos encontramos con luchas y con obstáculos que tenemos que vencer. La empresa, el negocio, el trabajo va a perseverar y los problemas que nos alcanzan como familia y las tensiones que tenemos que solucionar. Estudios, exámenes, paro, la crisis, injusticias, violencias. A veces nos encontramos solos y sin fuerzas y sin ánimos y ¿cómo podemos afrontarlo? ¿Cómo podemos seguir adelante? Constantemente el día a la noche nos trae todo este tipo de cuestiones que también se repetían o se decían en el tiempo de Isaías y en el pueblo de Israel. O incluso para los que nos gusta aún preguntas y cuestiones más profundas acerca de la elección, versículo 3, en adelante, desde la eternidad. ¿Qué función tiene? ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Qué lugar tenemos nosotros? ¿Cómo es que Dios puso los ojos si es que alguna vez puso los ojos en nosotros? Y Dios es un Dios personal que nos llega y que nos alcanza. ¿Y la eternidad? ¿Y el infierno? ¿Y el castigo eterno? ¿Qué explicación damos a todas estas cosas? Lo trivial, lo cotidiano, lo pequeño e insignificante lo tenemos todos los días en nuestros medios de comunicación y en nuestras conversaciones en la plaza cosas pequeñas e insignificantes pero cuando entramos en nuestras vidas en tu vida, seguramente en esta tarde hay un montón de cuestiones y de asuntos que tienes que resolver y a los que tienes que dar respuesta. Yo espero que ninguno de vosotros sea de los que pasa y es indiferente a todas estas cuestiones. Te preguntas acerca de la creación. Te preguntas acerca de la eternidad y del destino. Te estás preguntando de resolver los problemas y por qué estos problemas que están a nuestro alrededor o de la redención, del perdón de pecados, de las consecuencias de nuestro pecado ante los ojos de Dios. Si es que Dios existe, nos decimos. No podemos ir a nuestras camas en muchas ocasiones haciéndonos estas preguntas y a veces ocurren cosas en nuestras vidas que nos hacen profundizar más en estos asuntos. Esto es lo que nos diferencia del resto de las criaturas vivas de este mundo que nos hacemos preguntas. Somos conscientes de nuestro ser y somos conscientes de lo que nos rodea. No simplemente estamos como un cuadro o como un pequeño animal que simplemente está respirando o que está esperando alimento por su instinto animal. Nos hacemos preguntas. Tenemos cuestiones y queremos resolverlas. Y estas preguntas y estas cuestiones quitan nuestro sueño. O nos dan paz o nos traen conflictos en nuestro ser. No podemos ser indiferentes a todo esto. Todo esto estaba ocurriendo con Isaías y era difícil de aceptar. Miraban la historia. La historia del pasado, la historia del presente. Y veían los conflictos. Y veían su templo y su ciudad santa y a la misma vez los enemigos que atacaban. Podían ver lo que era natural, lo que era la historia, lo que eran sus acontecimientos cotidianos de cada día y veían todo lo que era sobrenatural y especial. Y ponían sus ojos quizá en ídolos, quizá en las estrellas, quizá en el Dios verdadero. Pero no encontraban una explicación. Porque encontrar una explicación de todas estas cosas, de poder resolver todos estos asuntos, era difícil incluso aún teniendo las Escrituras. Constantemente tenían que venir los profetas, los mensajeros, como nosotros tenemos todos esos hombres, gurús, santones, que puedan venir con sus fórmulas y sus teologías a poder dar unas explicaciones de todo aquello que nos inunda y que quita nuestros sueños. Es difícil de aceptar la realidad de las cosas o ponerlo de una manera sencilla. Estoy hablando de todos estos conflictos que a lo mejor vosotros no tenéis y solamente lo tengo yo. Yo creo que no. Todos en algún momento nos hemos dicho por qué y el cómo. La razón de las cosas, el razón de mi propio ser, de mi propio estar aquí. Todo esto lo podemos afrontar tratando el problema mismo. Venga, vamos a resolver y empezamos a investigar acerca de la creación. ¿Hay un creador o hay una evolución? Y empezamos a hablar acerca de la redención. Podremos escapar de nuestro destino y librarnos de este ser conciencia que nos condena y que nos acusa y cómo podremos librarnos a través de una religión o a través de una filosofía o de un pensamiento y cuando hablamos de las dificultades tienen la posibilidad de que nos lo solucionen los sabios de este mundo, los imperios, la política, la economía. Son ellos los que tienen esta respuesta y empezamos a investigar el problema y intentar resolver los problemas, dar respuesta a nuestras preguntas. Y más cuando nos entramos en toda esa eternidad y entonces empezamos a hacer filosofía y empezamos a profundizar y hacer nuestros argumentos y nuestras cábalas en nuestra cabeza. Pero Isaías tiene otra técnica, tiene otra manera de afrontar todas estas cuestiones, todos los grandes hechos y asuntos de la vida y es acercarse a Dios o presentar a Dios o lo pongamos de esta manera, sabiendo Dios que todas estas cuestiones y asuntos estaban en el pueblo de Israel hace tantos centenares de años como son asuntos que tenemos hoy en día cotidianos de nuestra generación, Dios quiere tratar estos asuntos y los trata de esta manera, presentándose a sí mismo. Fijaros, podremos solucionar, podremos dar respuesta a todas estas cuestiones si en lugar de enfrentarnos al problema, al asunto directamente, nos acercamos a Dios. Si empezamos con Dios, todas las cosas aparecerán de manera distinta y la percepción que vamos a tener de estos asuntos cosmológicos, eternos, grandes, del mundo, esas preguntas que filósofos y estudiosos no han llegado a responder, nosotros seremos capaces de dar al menos una respuesta que nos pueda ser válida y que nos pueda beneficiar. Fijaros cómo empieza Isaías en su capítulo o trata este asunto dejando que hable Dios. Ahora, así dice Yahvé, creador tuyo, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú y a partir de ahí va a estar hablando no solamente de lo que Dios es sino de lo que Dios hace y yo os animo que tratéis de encontrar la naturaleza, el carácter, la persona de Dios en estas líneas, no son las únicas, tenemos otros cuantos centenares de páginas en las escrituras que nos hablan de Dios, pero fijaros lo que nos descubre acerca de Dios estas líneas. En primer lugar, sorprendentes los versículos 10, 11 y 12, vosotros sois mis testigos, dice Yahvé y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo, yo Yahvé y fuera de mí no hay quien salve yo anuncié y salvé hice oír y no entre vosotros Dios ajeno vosotros pues sois mis testigos dice Yahvé que yo soy Dios he aquí la manera de plantearnos todos estos conflictos que tú tienes en esta tarde que el mundo ha tenido durante siempre y que tenía el pueblo de Israel en el pasado empezar con Dios Dios único Dios verdadero Dios soberano fuera de él no hay otro Dios la escritura constantemente va a defender va a presentar la idea de que nuestro Dios es un Dios único que creemos en el monoteísmo no en el politeísmo o cualquier otra idea acerca de Dios Dios es uno y lo demás es falso radical claro vendrán otros que podrán decirnos o podrán venir con sus teologías y sus ideas pero en el capítulo 43 capítulo 44 capítulo 45 capítulo 46 constantemente en todos estos capítulos se nos está diciendo Dios es uno y fuera de él no hay otro Dios no nos queda otra solución el Dios de las escrituras es un Dios único y es un Dios soberano antes de él no hubo Dios después de él no habrá Dios y en este momento él es el único que gobierna ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro aquí es donde tenemos que empezar tenemos que empezar en el Dios de las escrituras en el Dios Yahvé en el Dios que se revela podrás ser tentado a buscar otras filosofías y otras respuestas y tendrás en tu libertad en tu libre abedrío decisiones que tomar en tu vida equivocadas o no pero la opción de las escrituras la opción del profeta Isaías de la palabra de Dios es fuera de mí no hay otro Dios no hay otra respuesta yo soy el que tiene las cosas en las manos no solamente esto sino que cuando se presenta a sí mismo como el Dios y nos da algunas de las características acerca de él mismo dice yo soy el que salva fuera de mí no hay quien salve yo soy el único que puede perdonar que puede redimir en dos ocasiones al principio y luego casi al final se presenta a sí mismo como el redentor yo soy el que salva versículo 3 versículo 11 versículo 14 ¿dónde está la salvación? ¿dónde está la sanación? ¿dónde está la liberación? ¿dónde está la esperanza? en Dios en el único en el verdadero podéis encontrar respuestas livianas como podéis encontrar un poco de alivio en los alcoholes de este mundo pero la verdadera respuesta a la inquietud y a la esperanza está en el Dios único yo soy único no hay otro Dios fuera de mí y yo soy el que salva no solamente eso versículo 13 dice no hay nadie que me estorbe soy el soberano no hay nadie que me ponga obstáculo nadie que pueda impedir lo que yo quiero hacer y como yo lo quiero hacer es contundente no hay equilibrio entre otras fuerzas y otras opiniones no podemos llegar y decir bueno es tu opinión pero hay otras hay otras posibilidades otras filosofías otra manera de entender y Dios dice no soy el único soy el único que salva y no hay quien me estorbe a mí no hay quien me pueda impedir que yo haga lo que yo quiero hacer no solamente eso sino que nos dice en versículo 15 por ejemplo santo creador y rey así se presenta a sí mismo santo porque es único rodeado de su propia gloria y majestad sin nada que le podamos acusar de manchas o de fealdad él es el creador señor de todas las cosas es el origen de todo lo que nos rodea y él es el rey en nuestro concepto de hoy diríamos él es el señor estamos bajo su liderazgo y su gobierno y no podemos escapar esta es la manera de presentarnos ante los problemas ante las preguntas las incógnitas de este mundo si nos centramos en el problema quizá no lo podamos resolver si nos centramos en aquel que tiene todo el gobierno de las cosas empezamos a ver luz y empezamos a ver entendimiento él es el Dios que tiene las respuestas de todas las cosas no podemos descansar en nuestra sabiduría ni en nuestras habilidades ni en nuestros descubrimientos pero podemos descansar en él y no nos vamos a equivocar de Dios porque Dios solamente hay uno y no podemos pensar que Dios puede ser frenado o engañado o confundido porque no hay nadie quien le estorbe y si te ves en debilidad o en flaqueza en problemas él es el que salva y él es el que sana y él es el que libera no solamente eso sino lo extraordinario de nuestro Dios y el Dios de Isaías el Dios de los cristianos hoy es que es un Dios personal y cuando hablamos de que es un Dios personal es un Dios que siente y que obra que escucha y que habla que no es una fuerza que se mueve en el universo haciendo cosas positivas o a veces incluso negativas nuestro Dios es un Dios personal con el cual se puede hablar que nos podemos comunicar que nos puede entender que nos oye que toma decisiones particulares y fijaros que además de eso dice que ama es un Dios que ama que se expresa que pone su nombre de manera especial dice así no temas porque yo te redimí te puse nombre mío eres tú que extraordinario es nuestro Dios que no solamente es el que está y que tiene y que gobierna sobre todas las cosas sino que además es un Dios que se acerca que se expresa que nos toma y que nos llama una de las grandes incógnitas para el mundo y de las grandes bendiciones de la iglesia cristiana una de las distinciones que los cristianos tenemos a la luz de las escrituras del resto de los dioses es que la escritura nos dice que nos llama y que nos llama por nombre que nos distingue que no ve un grupo un amasijo de hombres y mujeres medio de una generación de una clase sino que se fija en ti y se fija en mí se fija en personas en concreto y nos señala y nos toca y nos dice mío eres tú nos dice la escritura que nos estima y que nos ama porque a mis ojos versículo 4 dice fuiste de gran estima fuiste honorable y yo dice entonces te amé daré pues hombres por ti y naciones por tu vida fijaros lo que nos está expresando acerca del dios de las escrituras ese dios creador ese dios único ese dios que nadie le puede hacer sombra que tiene todas las cosas el santo y el rey y nos dice bueno en algún momento yo te tomo yo te miro te hago mío te pongo nombre te escojo por nombre y te amo dice y te estimo en gran manera podemos entrar en la discusión de cómo éramos cómo es posible que nos ame por qué se ha fijado en nosotros no podremos dar respuesta a estas cosas pero podemos decir estamos en las mejores manos él es el que ha tomado la elección si tuviéramos que esperar a que nosotros hubiéramos tomado la decisión en medio de toda esta confusión de ideas religiosas y espirituales en el tiempo de Isaías cuando estamos leyendo esto también había multitud de dioses y de paganismo a todo alrededor incluso de idolatría dentro del mismo Israel y que fuera Dios el que tiene que tomar las decisiones y acercarse a nosotros y decir tú ahora serás mío y que nos toma y que nos hace suyo y no solamente que lo pueda hacer con el pueblo de Israel en medio del resto de las naciones sino que lo hace a nivel personal y a nivel individual estés donde estés seas quien seas ¿cómo es posible que a pesar de ser yo quien soy y ser él quien es podamos hablar de amor y de afecto y de atracción ¿qué tienes tú para que Dios te estime para que Dios te ame para que Dios te llame para que Dios te ponga nombre? ¿qué le has podido tú presentar? ¿qué le has podido tú ofrecer? y cuando entramos en este Dios soberano y único verdadero que estuvo antes de la eternidad que no hubo antes nada fuera de él porque él es el que no ha cambiado inmutable y que de pronto por alguna razón de alguna manera mueva todas las cosas para que tú vengas a su presencia y estés en sus manos y te sientas seguro nos dice además nuestro texto en todo este capítulo como Dios actúa y obra promete perdón de una manera extraordinaria los versículos 24 y 25 deberíais de leerlos con muchísima solemnidad y con mucho cuidado no compraste para mí caña aromática por dinero ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados me fatigaste con tus maldades yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados fijaros que lo que está diciendo la palabra de Dios es que en aquel tiempo se había establecido que la manera de agradar a Dios fuera a través de los sacrificios y de las ofrendas levantar olor agradable delante de Dios él había dicho bueno me podéis satisfacer cumpliendo con estos requisitos y con estos rituales y ni siquiera hicieron aquello el pueblo de Israel no estaba cumpliendo con todas estas cosas os he dicho mirad el camino a mí es a través de estas ofrendas de estos sacrificios y ni siquiera los habéis hecho no me habéis cansado con vuestros sacrificios y con vuestras ofrendas fijaros que si tuviéramos al Dios santo y sublime delante de nosotros intentaríamos agradarle de todas las maneras y podríamos decir voy a traerle todas las ofrendas todos los regalos para tenerlo a mi favor pero es que el ser humano ni siquiera ha actuado así ni siquiera el pueblo de Israel no cumplieron con lo que se estaba esperando todo lo contrario dice no es que me habéis cansado con vuestros sacrificios sino que me habéis cansado con vuestros pecados me habéis fatigado trayendo vuestros pecados sobre mí pero no solamente eso sino que entonces dice yo he cargado con vuestros pecados y yo he borrado vuestros pecados para nunca más acordarme de ellos que Dios es este de que Dios nos está hablando Isaías que Dios es el que tenemos nosotros para presentar el mundo aquel que crea y nos abandona aquel que es indiferente aquel que es justo y santo que no podemos permanecer delante de él de que Dios nos está hablando de un Dios en el cual le hemos ofendido constantemente con nuestra actitud y a pesar de todo ello él dice yo me he acercado a vosotros os he llamado os he amado os he hecho míos y además he cargado con vuestros pecados Isaías no va a entender lo que esto está significando hasta que no llegamos a la cruz es cuando llegamos a la cruz que entendemos lo que es cargar los pecados sobre su hijo Jesucristo pero hasta aquí podemos ver como Dios promete bendiciones y ayuda versículo 2 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti ¿va a haber problemas y dificultades? claro que sí en ningún momento la escritura dice que los cristianos estarán en su urna de cristal protegidos de todos los males en el tiempo de sol tendremos como un paraguas de sombra y en el tiempo de frío tendremos como un abrigo que nos cobija no siempre vamos a tener problemas cuando tengas que cruzar por medio de las dificultades allí encontrarás las dificultades pero también me encontrarás a mí esto es lo que nos está diciendo a los cristianos también hoy en día dificultades claro que las vas a tener pero cuando yo te he llamado te he hecho mío te he tomado conmigo cuando tú tengas que pasar por esos obstáculos yo estaré contigo y te ayudaré a pasarlo nunca vamos a estar solos las bendiciones de parte del Señor del Dios nuestro el Dios de las Escrituras no es que nos va a quitar los problemas sino que nos va a ayudar en los problemas no es que nos va a librar de las tentaciones sino que nos va a dar fuerza para resistir en medio de las tentaciones no es que va a destruir a todos nuestros enemigos sino que nos va a defender de nuestros enemigos y además de eso dice haré cosas nuevas y sorprendentes de la misma manera que el pueblo de Israel se encontró en medio del desierto cruzando y protegido para llegar a la tierra prometida dice yo voy a repetir todas estas cosas y os voy a hacer cruzar otra vez por los caminos de dificultad y por medio del desierto y voy a traer agua sobre vosotros lo vas a hacer una vez más constantemente y lo vamos a ver en nuestras vidas cosas nuevas aún nos esperan al pueblo de Israel cosas extraordinarias al pueblo de Dios en el tiempo de hoy Él va a borrar nuestros pecados nos va a permitir entrar en una relación de intimidad con Él y nos va a acompañar en medio de la adversidad por eso es que no tenemos que fijarnos en el bosque en el problema en las llamas en las dificultades tenemos que fijarnos en el Dios que tenemos el Dios soberano único verdadero el Dios santo pero el Dios que ama el Dios cercano el Dios personal el que extiende la mano el que carga con nuestros pecados el que nos redime el que perdona nuestro pecado el que nos da esperanza el que nos ayuda a pasar por medio de los obstáculos si vosotros en esta tarde en lugar de obsesionaros con las dificultades que son reales que están en medio de vuestras vidas os ponéis del lado del Señor y os dejáis llevar por su mano podréis encontrar que la grandeza del cristianismo no es la sabiduría de los cristianos sino el Dios grande que tenemos que nuestro poder no está en la habilidad del pueblo en la hermosura de sus personajes que nosotros somos insignificantes en medio de las naciones como lo era Israel delante de todos los imperios pero la gran diferencia es que tenemos un Dios extraordinario y un Dios soberano y bueno y como termina esta exposición que es la continuación del capítulo 44 y de los anteriores porque deberíamos que verlo todos juntos ahora el pueblo que fijaros bien la razón de ser del pueblo de Israel que nos está dando Isaías o el Señor en este pasaje versículo 7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice ¿para qué hemos sido llamados y tomados por el Señor? ¿por qué hemos sido creados? para su gloria este es el objetivo del pueblo de Israel esta es la razón de los cristianos hoy en día estamos aquí entre otras razones más pequeñas que esta para la gran razón de darle la gloria a Dios la razón del ser humano pero la razón particular del pueblo de Israel es darle a él toda la gloria venimos como personas y criaturas insignificantes caídas llenas de manchas llenas de maldad llenas de luchas llenas de conflictos de heridas por la batalla pero toda esta toda esta dificultad toda esta lucha toda esta herida que cubre nuestro cuerpo es de gloria para Dios que grandes cosas hace Dios con seres tan pequeños como tú y como yo cuán grande es el Dios que se glorifica a sí misma salvando hombres y mujeres como nosotros la grandeza de Dios se manifiesta no en proteger del mar sino en perdonar pecados y como el Señor obra en pecadores como tú y como yo versículo 10 dice vosotros sois mis testigos dice Yahvé y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí vosotros sois mis testigos para conocerme os voy a dar una tarea la tarea sublime gloriosa que puede tener cualquier criatura como tú y como yo la cosa más hermosa que podréis hacer a partir de este día una tarea que os tiene que ocupar todas las horas del día todos los días del año todos los años de vuestra vida acercaros al Señor y conocerle conocer más del Señor cuanto más conozcáis del Creador del que os sostiene del que os ama del que os salva más gloria daréis a su nombre y más gozo traeréis a vuestras propias vidas os vais a levantar con el objetivo de formar una familia de ampliar vuestro hogar de mejorar en vuestro trabajo de ser buenos profesionales de llegar a los grandes trampolines de este mundo eso está bien pero son pequeñas insignificancias son pequeñas cosas la tarea más gloriosa de criaturas como tú y como yo y más cuando somos creyentes llamados por él es darle la gloria y conocerle no es conocer la criatura los montes los valles las flores los animales que bonito pero no creéis que es mucho más hermoso llegar a conocer al dador de la vida al Señor de todas estas cosas limitaros en la criatura cuando podéis llegar a conocer al creador y profundizar en él testigos y siervos conocerlos conocerle a él para publicar su gloria y alabanza versículo 21 este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará no lo guardes no guardes el secreto la revelación que nos trae Isaías no es para ti únicamente habla al mundo entero del Dios extraordinario que tienen los cristianos el Dios que ha hecho estas cosas extraordinarias y gloriosas porque sabéis decirle al mundo así sabéis que fuera de él no hay salvación no hay otro Dios que salve no hay otro Dios que ame como él ama no hay otro Dios que llame por nombre y los tenga cerca y lo haga suyo y ponga su nombre sobre ellos entonces entendemos lo que nos dice por ejemplo los evangelios podríamos leer las cartas de Pablo pero solamente un versículo en las escrituras se encuentra en Juan capítulo 14 versículo 6 yo soy el camino la verdad la vida nadie viene al padre sino por mí no hay otra salvación dado a los hombres en el cual podamos ser salvos el único que salva es Dios pero estos versículos están hablando de Cristo a nadie daré mi gloria pero Cristo tiene la gloria del Padre ¿de qué nos está hablando? nos está diciendo que cuanto más conozcas de Cristo cuanto más sepas de Él cuando más profundices en la persona y en la obra del Señor Jesucristo que ha venido a este mundo más comprenderás y conocerás acerca de Dios cuanto más cristiano seas más del Dios verdadero serás cuanto más pongas de Cristo en tu vida y en tu corazón y en tus medios más tendrás del Dios del universo soberano y sublime porque si no tienes a Cristo no tendrás a Dios no tendrás nada no serás nada amén no serás nada amén Gracias.